Por eso Señor Dios, gracias Señor, Amén Amén, muchas gracias Toda una vida, estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida, estaría animando Te estaría cuidando, como fue mi vida El amigo por ti No me cansaría, de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad y angustia Y desesperación Toda una vida, estaría animando Te estaría cuidando, como fue mi vida Que la vivo por ti No me cansaría, de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad y angustia Desesperación, toda una vida Toda una vida, estaría animando Te estaría cuidando, como fue mi vida Que la vivo por ti No me cansaría, de decirte siempre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no andes a ver Que te amo, vida mía Porque no andes a ver Porque no andes a ver Porque no andes a ver Si fundes tu alma Por el ando a mí ¿Qué importa? ¿Qué importa si después? Me ves llogando un día Si acaso me preguntan Dile que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aneta y nos queda Llorando aquí me queda No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar en esta vida De viento de cerca De viento hasta que vuela Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aneta y nos queda Llorando aquí me queda No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar en esta vida De viento de cerca De viento hasta que muera Y con ese aplauso reciban todos los buenos Bienvenidos sean todos aquí En el restaurante Don José Sidra, la ciudad de la eterna primavera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video